La Resurrección Hay que salir a la calle Y no esconderse y hablar Solamente hablar Ya pasó Lo que tenía que suceder Hay un pueblo que te edita Vas a tener que escuchar Que escuchar Culturas ancestrales han venido Para la celebración Se conmemora el día de la insurrección Dicen que hay un destino en esta vida Aquí estamos, dele buscando Mal que te pese, parece que algo estamos Encontrando Tiemblan los amos, los amos tiemblan sus cadenas El pueblo ha decidido no cumplir con su condena Mañores medias tintas Y Dios tome en posición Se los va a llevar puesto el tornado de La insurrección Trae un pensamiento para todos los presentes Rapeando te lo digo de manera diferente Para mi gente, para la que busca día a día En este laberinto encontrar una salida Ya sé que es desesperante y la moral se nos daña Nosotros en la miseria y otros tomando champaña Pero por consiguiente me dispongo yo a decirte Si no empezó la guerra pues ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya llegó la hora de la resurrección Hay que salir a la calle Y no esconderse y hablar Solamente hablar Ya pasó lo que tenía que suceder Hay un pueblo que te grita Vas a tener que escuchar ¿Qué escucharé ya? Si tu María Marta tiene una proposición Preparados bien atentos que se inicia la sesión Se prohíbe por decreto el bloqueo y detención Al acceso directo de nuestra información Atención, que estos son los pasos a seguir Instrucciones detalladas que se han de requerir Oídos bien atentos, un corazón abierto Malena te propone este nuevo manifiesto y dice Bueno uno, el pueblo ha dictado sus nuevas sanciones Solicita al imperio su desalojo de nuestras instalaciones Diputados del planeta por unanimidad Por traicionar los valores más básicos de esta humanidad Decreto concreto del soberano Se les prohíbe pisar suelo latinoamericano Independencia se avecina Díselo a tu vecina Que apague la televisión solamente le miente y la contamina Vengo a presentarte una situación Hablo yo de tiempos de transformación El mundo clama por rebelión Y un escondido cobarde tras la televisión Este pueblo bravo está alzado, está más paralizado Todo el sueño se ha despertado, revolución decretado Decía Martí el poeta en una de sus grandes frases No hay cosas imposibles sino personas incapaces Capaces Capaces Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar Busquemos soluciones pa' que no vaya a pasar Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar Ya llegó la hora de la resurrección Hay que salir a la calle Y no esconderse y hablar Solamente hablar Ya pasó lo que tenía que suceder Hay un pueblo que te grita Vas a tener que escuchar Que escuchar Y no esconderse y hablar Hay un pueblo que te grita Ay, 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 ay Al mundo Un ejército de almas Para construir la paz Vengo Vas a ponerte a gozar sin el diablo Vas a tener que escuchar Si te guste o te moleste, vas a tener que escuchar Antitudio, Antitudio De Sudamérica, al mundo entero Antitud María Marta Rambo en esta era, Calen y Malena una vez más Vengo, vengo, vengo a proponerte algo Si, 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 vas a tener que escuchar